Buenas tardes ingenieros, ya estamos en otro tutorial de recién egresado y para esta ocasión vamos a modelar este pistón y hacía falta un pistón en esta página por lo que decidimos trabajar con esta pieza el plano lo voy a dejar en la página de facebook y en la descripción del vídeo comencemos, ya tenemos el plano en pantalla de su parte derecha, es el que va a estar en el enlace de la descripción de los vídeos crearemos un archivo nuevo de pieza, aceptamos y cambiamos nuestras unidades a milímetros trabajaremos en el plano alzado y comenzamos creando una línea vertical esta línea mide 107 milímetros la selecciono, la hago constructiva y aquí aparece esa dimensión vamos a trabajar con esta pista de detalle y crearemos primero el exterior esta línea trato de que sea vertical a la anterior ok vamos a dimensionar esta primera línea o altura mide 9 la segunda mide 12 milímetros después 15 18 milímetros 21 milímetros 24 milímetros 28 y 34 milímetros me voy a acercar esta parte y con control sostenido selecciono estos puntos para hacerlos verticales repito el mismo procedimiento del lado derecho y los hago verticales bueno ya terminamos con esta vista y vamos con esta de aquí voy a colocar una dimensión de esta línea a la línea de centros con un valor de 41 milímetros con un valor de 41 milímetros ahora buscamos el diámetro exterior que mide 89 milímetros que mide 89 milímetros que mide 89 milímetros ok este de 41 lo multiplico por 2 sale ya quedó esa parte el chaflán lo vamos a hacer al último voy a crear nuevamente con línea esa geometría y voy a dimensionar en la parte de abajo yo tengo un valor de de radio de 38 milímetros esta altura es de 25 milímetros y la que sigue de 31 este punto con el origen son horizontales muy bien aquí hay una línea esta de aquí va a ser de 41 milímetros también bueno la selecciono la borro y coloco una relación vertical en esta parte además esta línea con respecto al centro mide 80 milímetros aquí está la dimensión en esta vista bueno ya quedó el exterior vamos a cerrarlo y generar la parte de el centro aquí también tengo una pequeña ranura y colocamos los valores aquí yo tengo un valor de 80 milímetros bueno aquí hay un detalle esta medida de 80 la voy a borrar ya que yo traté de buscarla pero no la encontré la que encontré fue de 80 pero ese 80 se referencia a la parte del centro si yo me acerco puedo apreciar que aquí yo tengo una altura pero como no aparece esa altura yo doy por hecho que es horizontal a las medidas de la parte superior entonces este punto con este punto son verticales vamos a seguir colocando diámetros diámetros necesitamos un pequeño espesor y ese espesor nos va a dar la parte de la parte de el centro bueno es de 38 voy a dimensionar 38 milímetros me voy a esta vista y coloco un valor de 12 y uno de 18 milímetros estos dos puntos son verticales nos falta este pequeño espesor aquí está 99 milímetros dimensiono del origen a 90 milímetros perdón 99 milímetros voy a cerrar con una línea aquí debe estar completamente definido termino mi sketch genero una revolución acepto y guardo mi pieza ya que la guardé veo la parte del centro en la parte del centro yo llevo unas extrusiones una es circular y la otra es una costilla para hacerlo yo selecciono el plano alzado perdón plano vista lateral y genero un plano nuevo con referencia a s con un valor de 16 milímetros y acepto en este plano creo un sketch nuevo control 8 y genero un círculo este círculo lo voy a dimensionar a 50 milímetros y además es vertical a mi origen este círculo mide 22 por 2 creo una vista de sección en el plano 1 y acepto y lo que voy a hacer es crear un rectángulo le doy un clic en esta parte y lo cierro bueno selecciono este punto y con control sostenido esta arista y los hago coincidentes me posiciono de frente y vamos a dimensionar esta costilla esta costilla tiene un valor de 6 de lado a lado mide 6 milímetros y para centrarlo coloco un valor de 3 milímetros este punto lo arrastro hasta que sea coincidente al círculo muy bien quito el corte me voy a operaciones genero una extrusión los contornos seleccionados selecciono este me acerco a esta parte le doy un clic aquí y acá en la profundidad voy a cambiarlo hasta la superficie y selecciono la cara cilíndrica pero le cambio la dirección y acepto muy bien este plano lo voy a ocultar y voy a guardar ya tengo esta parte pero debo de crear los cortes yo voy a trabajar en el plano alzado voy a crear un corte en ese plano y voy a aceptar control 8 y voy a generar una línea en esta parte que sea constructiva aquí aquí que sea vertical y que mida 50 milímetros y con línea voy a crear este perfil nuevamente no dejen que se relacione con otra parte ahí está voy a dimensionar esta línea con la constructiva y voy a colocar un valor de 15.5 por 2 este punto con este punto los hago horizontales y esta línea con respecto a esta línea mide 18.5 milímetros además este punto al otro mide 34 y después mide 39 milímetros esta distancia no me importa únicamente que sobresalga del sólido yo voy a colocar 55 milímetros muy bien me voy a operaciones y creo un corte de revolución acepto acepto quito la vista de sección y así es como se ve mi sólido bueno bueno ahora para no repetir los croquis voy a crear una simetría el plano va a ser vista lateral y las operaciones las últimas dos y voy a aceptar ahí está ahora vamos a colocar los parrenos vean muy bien donde están las costillas están aquí vale aquí el plano nos dice que aquí yo tengo mis costillas entonces yo voy a trabajar en el plano alzado control 8 y voy a generar dos círculos uno aquí y otro acá los selecciono los hago iguales y los dimensiono a 5 milímetros con control sostenido los voy a hacer verticales al origen y la dimensión del primero es de 28 milímetros y la del segundo es a 76 milímetros ahí está por lo que yo veo tengo 10 cortes tanto arriba como abajo entonces ya teniendo estos dos círculos completamente definidos yo creo un corte a plano medio perdón aquí va a ser por todo a ambos y le voy a dar aceptar aquí el plano me dice que cada barre no está a 30 grados pero empiezan al centro entonces yo voy a crear una matriz circular como primera referencia selecciono esta cara las operaciones del árbol de operaciones busco el corte me posiciono en una vista superior le cambio el valor a 30 grados y coloco tres instancias ahora dirección 2 lo activo me posiciono en una vista superior lo cambio a 30 grados la separación y coloco tres instancias perdón dos instancias dos y en la primera dirección si son tres de color azul aparece los cortes que ya tengo y de color amarillo los que voy a realizar cada uno tiene su contra por ejemplo este de aquí su contra es este de acá y así sucesivamente aquí hay un detalle y es que voy a tener que cortar material en estas extrusiones le voy a dar a aceptar y estos son los cortes que les comentaba es muy fácil resolverlo se van a superficies buscan eliminar cara seleccionan eliminar y emparchar y le dan un clic a estas caras y aceptan guardan su archivo y vamos a colocar los redondeos y los chaflanes en la parte de arriba yo tengo un chaflan de 2 por 45 muy bien ahora vamos a la parte la parte del centro voy a colocar un redondeo de 6 milímetros en esta arista y en esta arista y voy a aceptar vean como tengo aquí yo mis costillas son cuadradas pero el plano me muestra una costilla redondeada al final no aparece ningún bueno si aquí aparece mire necesito redondear estas costillas lo voy a hacer con redondeo pero en este caso de 3 caras le doy un clic a esta ventana y selecciono esta cara le doy un clic a la segunda ventana y selecciono la cara del centro le doy un clic a la última ventana y selecciono esta cara y acepto y repito del otro lado bueno ya quedó esta parte vamos a colocar los redondeos de las costillas y aquí tengo un valor de 2 milímetros con redondeo coloco redondeo de tamaño variable de 2 milímetros y le voy a dar un clic a esta arista y también a esta arista y le voy a dar aceptar ahora yo tengo un redondeo más este redondeo es de 6 perdón de 4 milímetros y está en la base aquí lo que voy a hacer es subir el árbol de operaciones hasta antes del redondeo de las costillas porque primero debo de colocar el de 4 milímetros en toda esta extrusión y voy a aceptar y ahora si bajo el árbol de operaciones le voy a hacer un corte a la mitad para que vean si yo hubiera colocado primero el redondeo de las costillas que vendría siendo este y después este aquí lo que hubiera pasado es que en vez de que se viera de esta forma continuo el redondeo se hubiera visto como si fuera un triángulo en el cual convergen en las tres superficies vale voy a guardar y veamos que más nos hace falta bueno creo que ya terminamos esta práctica estuvo muy fácil ya que es para el curso de preparación CSWA pero entretenida espero que les haya gustado por favor compártanlo con sus compañeros con sus amigos para que aprendan este tipo de herramientas no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita nos vemos hasta la próxima adiós